Vamos a escuchar un tema importante para la juventud hoy en día, el tema del noviazgo cristiano. Escuchemos este clásico, predicado en el año 1998 en la ciudad de Panamá. Amén. Si sobre la paz de la tierra debe haber un pueblo que tiene las normas de respeto más altas, ese debe ser el pueblo de Dios, porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el espíritu santo de Dios viviendo y morando dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Joven, hay cosas que solamente están reservadas para la etapa del matrimonio. Cosas que solamente son permitidas en el matrimonio. Y es por eso que decimos que hay diferencia entre el noviazgo cristiano y el noviazgo mundano. Por eso nosotros que hoy servimos a Dios debemos conocer los linderos. De esta importante y hermosa etapa del noviazgo. Amén. Entonces, entendamos algo. Hay cosas que están reservadas para la etapa del matrimonio. Amén. ¿Te sabía eso? Hay cosas que están reservadas para la etapa del matrimonio. Exclusivamente para la etapa del matrimonio. Mire. Bueno, era el hermano Lauren que estaba enseñando sobre el sexo. ¿Era el sexo el tema de él? ¿Sí? ¿No? Ah, no enseñaron del sexo entonces. Pensé porque... Pero mire. ¿Usted sabe qué está en la mente del joven de hoy en día? Solamente hay una palabra. ¿Cuál es? ¿Usted lo sabe? Por eso usted ve que todas las cosas. ¿A dónde lo conduce? Al sexo. Por eso el joven de hoy en día vive destruido. Infelices. Van a casarse y van pensando en él. ¿Quieren enamorarse y andan pensando en él? ¿Se acuestan pensando en él? ¿Se despiertan pensando en él? Porque para ellos eso es lo máximo. Eso será lo máximo. Y esa es una parte de la etapa de la vida del hombre. Eso no es el todo del matrimonio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Hay algo que se llama luna de miel. Que para muchos ya no existe. Porque se comen la miel antes. Y entonces la luna de miel se convierte en una luna de hiel. Oye, tantas cosas para pensar. Sexo. 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 No pueden leer la Biblia porque no se concentran. ¿Por qué? Lea Filipenses 4.8. Y ahí te va a indicar en qué debes pensar. Mire, yo le digo esto a la jovencita. Y yo aquí lo digo en la iglesia. Abra los ojos. Lobos. Porque en las iglesias se meten más de cuatro lobos. Lo que ellos la matan es chequeándola a usted. Para ver cuándo será el momento que ellos pueden conquistarla y abusar de usted. Ok, vamos a hablar de esto más adelante. ¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo último que les dije? Ok. El noviazgo naturalmente debe incluir los siguientes elementos. Número uno, estar juntos, conversación alegre, así como seria. Número dos, llegar a conocer los principios, convicciones, aspiraciones y ambiciones del uno y el otro. Ya, número dos, llegar a conocer los principios, convicciones, aspiraciones y ambiciones del uno y el otro. Número tres, aparecer juntos en público, gozando del compañerismo de amigos y familiares. Y número cuatro, gozar juntos de las cosas en el normal curso de la vida. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, esto debe incluir el noviazgo. Estos elementos que yo les acabo de decir deben incluir el noviazgo. Cuanto más se conozcan, tanto más probabilidad habrá de que tengan un matrimonio armonioso. Hermana, trata de conocer bien a ese muchacho que dice que quiere ser tu novio o es tu novio. Joven, trata de conocer bien a esa muchacha. Conozca qué piensa. Amén. Conozca qué piensa. A veces me pongo a pensar, si yo fuera una mujer y yo fuera jovencita en la iglesia, ¿usted cree que yo me voy a enamorar de cualquier cosa? Olvídese. Ese joven todo, muertote ahí en el culto que ni alaba a Dios. No, hombre, fuera, ¿qué va a venirte a enamorar de mí? Avívate. Que ahí ni alaba a Dios y una pereza y siempre anda luchando para levantarse y cada vez que testifique, hermano, oren por mí. No, hombre, hermano, busca otra muchacha que te enamores de ella, pero... Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así es. Amén. De conocerse bien, usted debe conocer a su cónyuge, a su futuro cónyuge. Mire, las estadísticas demuestran que las parejas que se casan después de conocerse por largo tiempo son más felices y tienen menos problemas que las parejas que se casan impulsivamente. Impulsivamente. De pronto la joven quiere casarse rápido con este joven porque, ay, es que es tan guapo y antes que me lo quiten yo me caso con él y... que terrible. Mire, usted debe darse cuenta si realmente está enamorado. si realmente está enamorado. Usted debe darse cuenta. Amén. Porque por ahí hay muchachos y muchachas que dicen que están enamorados y no están nada enamorados. No están nada enamorados. Usted debe darse cuenta realmente si están enamorados. Y no es un asunto... Mire, yo no creo que Dios nos puso para que nos enamoremos que... que acá al rato nos andamos enamorando de otro. Y de otra. Piénselo. Que su iglesia visitó otra iglesia y ahí vio un muchachos. Y ya el que vio en la otra iglesia, no, hombre, este no, es este el de la cosa. Y dentro de un mes visitaron otra iglesia y vio otro. No, hombre, que va, este es mejor que el otro. Fíjense. Amén. Ok, mire, escuchen esto bien interesante. Un consejo. ¿Cuántas jóvenes quisieran casarse con un buen hombre? Levante su mano. Con un hombre que la trate bien. Levante la mano. ¿No? Vamos a preguntarle aquí a esta joven. Usted quisiera casarse... A ver, usted quisiera casarse con un hombre... ¿Qué? ¿Me tratara bien? Ella quisiera casarse con un hombre que la tratara bien y que la quisiera. ¿Y usted? Que me tratara bien, que me respetara, que me quisiera mucho. Que la tratara bien, que la respetara y que la quisiera mucho. ¿Y usted? O sea, con un hombre primero que sea sincero. Aparte de eso, debe querer a Dios, amarlo como yo lo amo. Ser un siervo de Dios en todo el sentido, porque... O sea, yo supongo que si es un siervo de Dios, todo lo demás viene de parte de Dios. Si estamos fundados en una roca firme, todo lo demás viene de Él. ¿Cómo usted quisiera que la tratara? Bien. ¿Usted cómo quisiera que la tratara a su futuro cónyuge? Bien. ¿Que le pegara? Escuche este consejo. Mire. Visite la casa de su futuro cónyuge. Papito, cuando tengas novia, y no tienes novia todavía, ¿no? ¿Ah? Tú no levantaste la mano. Cuando tengas novia, visita la casa de tu novia. ¿Ah? Los futuros suegros, visita esa casa. Joven, visite la casa de su futuro cónyuge. Es importante. Eso te dará un vistazo de cómo será tu hogar. Porque Él viene de ahí. Él viene de ahí y ella viene de ahí. Entonces, date cuenta. Date cuenta. Visita la casa de tu futura esposa. Y si tú eres un hombre que a ti te gusta el orden, y tú llegas a esa casa, y tú ves el cuarto de esa muchacha todo desordenado, está bien, la pasaste por una vez. Pero llega otro día. Y si tú ves esa casa toda desordenada, pásalo, y llega otro día. Y si tú ves eso, y tú dices, ah, ah, aquí hay algo. Porque el día que tú te cases, así va a estar tu casa. Y esa va a ser una pelea. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque eso te dará un vistazo de cómo te va a tratar a ti. Ah, esa jovencita que el papá y la mamá le dicen algo. Ah, no. Olvídate que cuando tú te cases con ella, así mismo te va a tratar a ti. De igual manera, ese jovencito que hasta quiere pegarle a la mamá y al papá, así mismo va a ser contigo. A ver. Visita. Estamos hablando que en la etapa del noviazgo debemos conocernos. Yo creo que es bien saludable que usted visite la casa de su futuro cónyuge. Ahí usted se va a dar cuenta, ¿no? Cómo ese muchacho trata a su mamá. Así mismo te va a tratar a ti. Joven. Jovencita, abre los ojos. Así como él trata a su mamá, te va a tratar a ti. Así como trata a sus hermanas, te va a tratar a ti. Porque él viene de allá. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gracias.